hola cuando players bienvenidos a un nuevo vídeo players se viene una muy pero muy buena actualización a pug mobile incluye modo de juego nuevas armas y mejoras en algunas cositas y nuevas cositas también así como nuevos vehículos entre comillas nuevos vehículos así que nada vamos a analizar todo esto chicos porque se viene muy muy cargada esta próxima actualización aún no tenemos fecha así que de igual manera cuando salgan notas del partido eso lo vamos a analizar un poquito más a fondo así que nada chicos vamos a ver qué onda todo lo nuevo que se viene a pug mobile comenzamos chicos con el nuevo lúbico vamos a tener como sabemos viene una temática estilo artes marciales año nuevo chino y esas cositas así que acá tenemos una especie de templo templo budista o no sé cómo llamarlo eso donde hacen con fútbol esas cosas pero bueno tenemos acá el lobby este que está bastante bueno porque me recordó mucho a las películas así de ese estilo de artes marciales y demás porque tenemos estos no sé cómo se llaman estas mierdas que son para ir escalando y saltando y está muy muy bien así que bueno tenemos esta nueva temática en este esta nueva actualización las 2.4 así que analizamos un poquito el lobby se ve bastante amplio bastante bien me gusta cuando me tiene este tipo de cosas en la parte de los lobbies así que bueno por mi parte creo que se viene algo bastante bueno continuamos chicos y tenemos bueno como ya sabemos la nueva arma la honey badger que es esta esta arma que el choco se tiene una smg pero no es una smg chicos es un a r aunque es como más como decirlo más de corto alcance no como una beryl pero reducida digamos porque es como más para para combate cercano se parece mucho una de una m4 igual lleva balas del 7 ahí escuchamos un poquito como sonaba también lleva accesorios como esa empuñadura y mira y obviamente un accesorio para lo que es el cañón del arma así que bueno esta nueva arma va a estar disponible también en el ángel no sé si entre otros mapas imagino que en libik y en usa segurísimo que va a estar en esos mapas así que bueno chicos nueva arma así que ojito con eso otra nueva arma que se viene chicos es este arco con flechas explosivas ojo porque esto puede estar muy muy roto chicos ya que tiene muy buena velocidad de disparo y ojo que es como un lanzagranadas pero incluso mucho más rápido así que bueno lo estuve viendo chicos y realmente parece que este puede estar muy roto así que sería una muy buena arma para llevar secundaria llevas una m4 o algo así y este arma para sacar enemigos de una zona va a ser muy muy buena también que eso consisten rateando en una esquina o algo así empezamos a tirar flechazos contra el suelo o contra un punto que digamos no ves al enemigo pero sabes que está ahí y lo sacas muy fácilmente así que ojo con esta arma que a mi parecer la gente se va a quejar mucho porque para mí va a estar muy muy rota continuamos chicos con algo que no sé si me gustó tanto las famas va a estar en el ángel o está en la beta esto es algo que puede llegar a ser o sea se puede confirmar o puede que no simplemente sea un bug o algo de la beta que esté el arma acá pero bueno estar más una literal así que bueno esperemos que no esté en el ángel y que esté la honey bachelor nomás para poder probarla y ver qué onda así que bueno he dicho estos chicos pasamos a lo siguiente como vamos a que tenemos el mapa del ángel con varios puntos con gliders así que bueno en él tendrán que ver en el mapa en qué punto van a estar estos líderes que son para nosotros son líder no sé llamarlo así pero bueno son como unos aerodelizadores que puedes usar para transportarte por diferentes zonas del mapa como vemos se maneja bastante bien pero hay que tener mucho ojo porque no es muy rápido y estamos muy expuestos en estas en este nuevo vehículo chicos así que no tengan mucho ojo con eso porque a mi parecer si estamos realmente expuestos hay como 20 en todo el mapa chicos y creo que se van como regenerando así que lo pueden usar con sus amigos y demás pero en este caso como que no puede ser compartido por más de uno pero bueno me parece me parece una buena implementación yo creo que estas cosas chicos como siempre lo digo cuando agregan algo nuevo así que la gente dice que es una mierda seguramente porque lo van a decir en los comentarios yo creo que estas cosas son las que le da un poco más de vida al juego le da un poco más de jugabilidad amplia al juego y variedad en ataques empujeos y demás y bueno pasando ya a lo último chicos tenemos las bicicletas compartidas ojo que esto es muy gta no sé por qué me recordó muchísimo al gta chicos porque en estas bicicletas ahora va a poder ir un compañero y el compañero va a poder disparar con pistola únicamente me hubiera usado que se puede disparar con las smg sería muy bueno estaría muy roto poder disparar con smg pero bueno creo que así está bastante aceptable es un avance así que bueno tenemos asiento para dos en lo que son las bicicletas del juego así que bueno players déjenme en los comentarios que opinan de todo esto nuevo que va a llegar para mí está todo bastante bien bastante bonito creo que estas expresiones así son las que le gusta a la gente a la mayoría por lo menos así que nada los leo en los comentarios creo que me dejen su opinión sincera sobre todo esto nuevo que va a llegar y nada chicos yo me voy despidiendo nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y i i i i i i i i Gracias por ver el video.